Segunda toma Intento número 800 De que ahora si salga Ahí está Como podemos ver hemos borrado Todo lo anterior Del modelo vista controlador así que Nuevo proyecto Voy a application Vamos a guardarlo en el 9 Modelo Vista controlador 4 y B9 Ahora si Ya saben Empezamos con la parte básica del HTML No El class Container Otro Deep Class Registro empleado Y vamos a meter en el formulario Método Post Name Registro empleado Vamos a meter la tabla Border 2 Tr Td Nombre El input El input Texto Nombre De 30 Copiamos Pegamos Password 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 E-mail 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 País Quito el input Quito el input Select Select Main País Option Option México México Aquí nadie quiere Por ahí Y en algún lugar Y en algún lugar TR El TD CallSpan 2 Y el input Type Submit Valor Registrar empleado ¿Estamos de acuerdo? Sí Eso es exactamente lo mismo que teníamos en la anterior vez Un formulario Lindo Lindo y kawaii Ahora Vamos a hacer un pequeño cambio Para que funcione Porque funciona Cuando se utiliza el modelo vista controlador Pues vamos a crear Paquetes Nuevo Package El modelo Y recordemos que el modelo ¿Quién era? En el modelo vista controlador ¿Quién era el modelo? Los datos que vamos a almacenar ¿Que vienen de dónde? De la base de datos Exacto Entonces necesitamos Private Un entero Que es el identificador Private El string Que va a ser el nombre El password El email Y el país Creamos su constructor Por si acaso Y Insertamos Los getter And ceder ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora vamos a crear Otro paquete Para el control Y adentro del control Vamos a crear La clase De conexión Y lo normal De la conexión Public Static Connection Get connection ¿Estamos de acuerdo? Falta una T ¿Estamos de acuerdo? Sí Y vean Hasta ahorita Todo se ve lindo Y que guay Vamos bien String URL Username Coma Y el password La url Es igual Comillas Y empezamos JDBC Dos puntos MySQL Dos puntos Diagonal Diagonal Localhost Diagonal Empleados Que es el nombre De la base de datos Username Root Root Password Nomelo ¿Estamos de acuerdo? Hacemos el objeto de la conexión Connection con Y lo inicializamos en nulo Y empezamos con el try Y el catch Empiezo con el class Punto for name Mando el driver Com Que es el puerto Punto MySQL Punto JDBC Punto driver Y establezco la conexión Driver manager Punto Get connection Y paso los tres parámetros Mando el mensaje De Se conectó A la base de datos Y del otro lado Mando el mensaje No se conectó A la base de datos Y recojo el error Y retorno La conexión Y hasta ahorita Vamos bien ¿O algún perdido? Todo bien Creo que no Pero No se entiende No se vicino Tu Te ahora aquí adentro de control vamos a agregar la clase ay Dios mío ¿cómo se llama? acciones empleado ¿qué habíamos dicho que hacía acciones empleado? registro todos los métodos exacto, todos los métodos que vamos a necesitar ¿estamos de acuerdo? import java.sql import java.util y el primero que vamos a hacer es el de guardar public static entero registrar empleado y debe de recibir un empleado ¿estamos de acuerdo? me manda error porque hay que agregar el modelo ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? status va a ser igual y empezamos con el try catch exception it lo primero que hago es establecer la conexión connection connection con va a ser igual a conexión punto get connection ¿estamos de acuerdo? ya que establecí la conexión un string q es igual comillas insert into empleados y los valores y los valores el nombre del empleado el password del empleado el email del empleado values y ponemos los signos de interrogación porque tenemos que preparar la sentencia porque tenemos que ocupar los getter y ceder para la obtención de los datos entonces repaid statement va a ser igual en conexión punto prepara la sentencia que es la de insertar y aquí es donde hago ese paso de parámetros ps punto set string que va a ser el primer elemento y obtengo a partir del objeto empleado punto get nombre ¿estamos de acuerdo? sigue el password sigue el email y sigue el país ya que pasé los parámetros ahora si status va a ser igual y le digo ps punto que se ejecute la actualización de la tabla que me mande el mensaje de registro de empleado exitoso y que me mande si no el error de error al registrar al empleado y recogemos el mensaje y retornamos la query que es el status o mejor dicho la sentencia ¿estamos de acuerdo? sí sí luego habíamos dicho que teníamos que crear el servlet así que vamos a crear el paquete del servlet y vamos a crear el servlet de guardar empleado agregamos el xml como habíamos dicho lo primero que hacemos es obtener los parámetros entonces un string para el nombre para el password para el email y para el país el nombre va a ser igual a request punto get parameter y obtengo el nombre el password el email el email y el país estamos de acuerdo o algún perdido ahí después de eso tenemos que hacer la instancia del objeto y hay que agregar la importación del modelo no se nos olvide porque está empaquetado y tenemos que pasar los datos porque si no cómo se va a ejecutar la sentencia estamos de acuerdo ¿y cómo lo habíamos hecho? tengo min status que va a ser igual a mis acciones del empleado punto que lo registre y hasta ahí todo había sido lindo y kawaii ¿estamos de acuerdo? porque nada le digo si status es mayor a cero significa que lo registra y un response punto send redirect y lo mandamos a registro empleados punto jsp y si no lo mandamos a response punto send redirect a error creo la vista del error que diga sitio en construcción salto de línea regresar al menú anterior principal chref index punto html ¿estamos de acuerdo? y creo la vista del registro que me diga registro de empleado exitoso copio esto para regresarme en el index mando a la acción del servlet que sería guardar empleado y todo eso está lindo y kawaii ¿estamos de acuerdo? ahora vamos a lo que nos pasó la última vez br otro dip class container consulta consulta todos los empleados chref y habíamos dicho que es un jsp ¿estamos de acuerdo? consultar empleados punto jsp ¿sí o no? sí entonces para eso necesitamos hacer todas las acciones así que copio pego y ahora voy a actualizar recibe lo mismo y solamente cambio por el update empleados set nombre del empleado el password del empleado el email del empleado el país del empleado where el identificador del empleado preparo sentencia va el nombre el password el email el país y agrego el último elemento que es de tipo entero que es el quinto elemento y agrego el identificador del empleado que se ejecute y que me diga actualización del empleado exitosa error al actualizar al empleado vamos a borrar y necesito el entero del identificador cambio por delete from empleados where el identificador del empleado es igual y que pase el parámetro quito todo esto paso parámetro y es de tipo entero estamos de acuerdo si y luego que diga registro que diga eliminación del empleado exitoso error al borrar al empleado vamos a buscar al empleado por el identificador y necesitamos el entero del identificador y aquí necesitamos un empleado estamos de acuerdo o algún perdido porque eso se sigue manteniendo igual entonces aquí necesito el objeto del empleado se hace la conexión cambio la query un select asterisco from empleados where el identificador del empleado es igual preparo la sentencia paso el id cambio este elemento porque porque ahora es result set rs va a ser igual ps punto execute query y le digo si rs que es la consulta obténme el siguiente elemento de la tabla y lo primero que vamos a hacer es e punto set id que viene por parte de rs punto get id que es el entero que es la primera de la columna estamos de acuerdo luego e punto set nombre que viene parte de rs punto get string que es el 2 luego sigue el 3 que es el password el 4 que es el email y el 5 que es el país estamos de acuerdo si y aquí que nos diga se encontró al empleado sabes que nos faltó en todos que no nos hemos dado cuenta cerrar la conexión cerrar la conexión ya está el registro perfecto se encontró el empleado error al buscar al empleado y retorno ahí porque es el objeto y por último el que nos había causado problemas que es buscar quiero poner get al empleados no hay parámetro y es de tipo list de empleado estamos de acuerdo check-in-terware ¿dónde? check-in-terware en la cuenta primero creamos la instancia de la array list list empleado es una lista es igual a un nuevo array list de empleado estamos de acuerdo quito el where quito la preparación del parámetro que se ejecute cambio por un while y la instancia del empleado va adentro del while para que me vaya creando un empleado y lo agregue a la lista estamos de acuerdo que me diga se encontró a los empleados error al buscar a los empleados y regreso la lista estamos de acuerdo pero creo que nos está agregando la lista en el while si aquí falta el lista punto a del empleado gracias y ahorita vamos igual estamos de acuerdo todo bien todo bien alguna duda no entonces vamos a crear el jsp que como se llamaba consultar empleados vamos a ver si es cierto que nos diga tabla de todos los empleados br table border tjet tr tr el identificador el nombre el password el email el país para editar para borrar luego sigue el tbody y empezamos con el código java ahora si llegó la hora de la verdad estamos de acuerdo entonces si vuelve a fallar ustedes tienen la culpa list empleado es mi lista que es igual a mis acciones empleado punto y obtengo todos los empleados importo el modelo importo la lista están aquí arriba modelo acciones empleado la lista estamos de acuerdo entonces hago el for que vaya desde empleado e hasta el tamaño de la lista cierro abro coloco el tr coloco el td coloco código java e punto quedo id el nombre el password el password el email el país el vacío que es para poder editar hred y va a ir a editar empleado punto jsp y concateno el parámetro del identificador coloco el código de java y el de borrar que se tiene que ir a un servlet copio sale de la tabla guardamos y ahora sí agregamos la librería ok ya entró perfecto mandó un error pero ya entró hay que ir un paso a la vez no se conectó vamos a ver no conectó a la base porque se cerró la comunicación a ver qué pasó aquí vamos a ver si la base está encendida vamos a volverlo a intentar así así no está de que salía salía estamos de acuerdo ahora ya no nos deje ver mucho el código porque puede que se quiebre también sí tal vez pero no creo ya no tiene poder ya subí el otro video ya subí el otro video ya tiene 14 visualizaciones ¿en dónde? el del blooper pues 14 visualizaciones no de nosotros eso es lo más genial lo subí a youtube ¿o a dónde? a youtube si ustedes dijeran que quería que lo subiera ¿no? ¿no le comentaron nada? ah no sé yo nada más vi que ya tenía 14 visualizaciones ¿no le dijo a los del 8? no sé los del 8 los veo nada más hasta el jueves por eso les digo ya servía ¿qué hicieron? entonces ahora vamos a hacer el de borrar porque es el más rápido vamos al servlet el de borrar empleado que se agregue lo primero que hacemos es obtener el identificador parsing de request punto get parameter meter que se llama identificador ¿estamos de acuerdo? ya que obtuvimos el identificador lo único que tenemos que hacer es in status es igual acciones empleado punto quiero que lo borre y lo mismo que tenemos en guardar pero lo que va a cambiar en lugar de que vaya a registros que vaya a la consulta ¿estamos de acuerdo? guardamos actualizamos y adiós y adiós a Jaime adiós Jaime ahí está ¿ya vieron? sí y ahora sí el de editar JSP que nos diga tabla para actualizar empleados voy a copiar el de aquí formulario br no se llama registro empleado se va a llamar actualizar empleado y va a ir a actualizar empleado estamos de acuerdo va a ser nombre 2 password 2 email 2 país 2 y vamos a agregar el identificador de tipo hidden nombre identificador 2 value vamos a agregar el código java ¿estamos de acuerdo? ¿qué es lo que necesitamos? primero necesitamos recoger el identificador aquí está el identificador ya que recogimos el identificador ahora le digo que empleado opciones empleado punto y que me busque por ese identificador agrego el modelo aquí está estamos de acuerdo y como lo va a buscar en el value agregamos el código java que obtenga el identificador aquí que obtenga el nombre aquí que obtenga el password y aquí que obtenga el email y lo demás se queda igual y en lugar de registrar que diga actualizar ¿estamos de acuerdo? vamos a ver ahí está los obtiene ¿estamos de acuerdo? sí ahora vamos a actualizar no hay no acá agregamos el xml lo primero que vamos a necesitar otra vez es el identificador primero pero este es el 2 y vamos a necesitar todo esto porque es nombre 2 password 2 email 2 país 2 ¿estamos de acuerdo? y ya que tenemos cada uno de ellos generamos nuestro empleado que es el nuevo agregamos la librería y pasamos los datos porque estamos actualizando el identificador estamos actualizando ya sea el nombre o estamos actualizando el password o estamos actualizando el email o estamos actualizando al país cargo mi estado que va a ser acciones empleado punto y ahora sí quiero que lo actualice y mando el objeto con todos los datos ¿estamos de acuerdo? y ahora ya que tengo esto que me redireccione también a la consulta una vez que termine que lo redireccione a la consulta y si no al error así que vamos a ver ya no va a ser Juanito ahora es Pedrito y es al que nadie quiere tata ¿qué tal? ¿qué tal? estuve checando todos los errores que nos estuvo mandando y estábamos bien mensos ¿por qué? porque me decía el error que no reconocía a empleado la clase empleado esta no la estaba reconociendo no la identificaba ¿estaba con mi nícula o algo así? no ¿no lo habíamos importado? no es un error interno porque lo teníamos dentro del paquete por defecto entonces no identificaba el paquete y por eso no podía compilarlo entonces ya cuando hacemos completamente la segmentación de los paquetes por eso ya puse modelo control y las vistas para que identifiquen cada uno el JSP ya lo identifica porque sabe dónde viene la clase ah ok porque todo el problema venía de que no identificaba la clase empleado no identificaba la clase empleado y no identificaba la clase empleado ok ya ya entonces si se dan cuenta toma 45 minutos hacer un crudo sí ya ni la hora y obviamente pues ya tenemos control completo ¿no? ya puedo registrar a Juanita cosa arroba cosa punto com y puedo ya redireccionar directamente que en lugar de que sea el registro exitoso que fuera a consultar y ahí es donde ya empiezas a ver cómo es el flujo de los datos porque si se dan cuenta ya no necesité más servlets o más JSP ¿estamos de acuerdo? sí por eso es muy importante entender el flujo de la información cómo quiero que fluya ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es cambiar en lugar de que aquí esté el registro que esté en otra página el registro y que también pueda consultar y ya puedo ocupar también un servlet por el método GET y por el método POS porque así puedo generar un mismo servlet para cuando tenga una acción en GET y cuando tenga una acción en POS porque es por eso que es muy importante entender ahí donde lo dejé esto es método GET ¿por qué? porque no está dentro de un formulario y viene por defecto ya se los había dicho ¿lo recuerdan o no? esto es método POS porque yo estoy intercambiando información ¿qué información es la que estoy intercambiando toda esta de aquí? ¿sí o no? o no? ¿sí o no? o no? dudas entonces vamos a ver en qué casos se combinan los dos métodos o bueno se utiliza uno u otro es que pues no lo hemos aplicado así es que si te das cuenta si lo hemos aplicado cuando ocupas un get cuando es una consulta porque no manipulas datos si o no cuando es un post cuando estás haciendo una inserción que es el registro o cuando estás haciendo una actualización cuando yo pasé aquí los parámetros en el de consulta estos dos son get porque ya por defecto son los métodos get cuando estás pasando la url porque aquí estás pasando el parámetro estamos de acuerdo oiga profe y o sea lo que estamos viendo ahorita en java se puede hacer en php o sea sería lo mismo es lo mismo igual sigues teniendo tu modelo sigues teniendo tus controles de php y tus vistas porque si te das cuenta estas vistas que yo estoy creando tienen muy poco código java es la mayor parte html funciona así donde está la mayor parte del código java aquí en los servlet o en el modelo o en los controles aquí está todo el código java entonces ya está completamente la separación de que es el back end porque esto es back end y esto es el front end estamos de acuerdo pero entonces si es lo mismo cual es mejor utilizar depende porque según yo había visto un video o algo así no me acuerdo que era de que decía que php se usaba para bases de datos de dominios locales bueno no dominios sino como empresas locales o empresas muy chiquitas exacto por eso te digo depende ya no depende del lenguaje de que está dependiendo de la empresa no del tamaño de la empresa de la lógica de negocio y ahí depende completamente de la lógica del negocio porque el mismo registro que estamos haciendo ahorita con java es el mismo registro que puedes hacer con javascript es el mismo registro que puedes hacer con php es el mismo registro que puedes hacer con asp es el mismo registro que puedes hacer con go es el mismo registro que puedes hacer con dark y con cualquier otro ¿cuál es la diferencia? php está orientado principalmente para microempresas ¿por qué? porque el tamaño de la base de datos es pequeño estamos hablando que van a tener menos de mil usuarios entonces la interacción va a ser pequeña el crecimiento de los datos va a ser arriba de 50 mil registros o menos de 50 mil registros ¿cuánto procesamiento va a tener? además de que con php es muchísimo más ligero por eso cuando les dejé la tarea de los servidores ustedes vieron la mayoría de los servidores utilizan php y les dan muy poco de microprocesador y de almacenamiento ¿sí o no? sí de hecho y ya cuando estamos hablando java su nombre lo dice son aplicaciones que utilizan jk jdk j2ee o sea aplicaciones empresariales enterprise edition significa que ya estamos hablando de un volumen grande de datos ¿sí o no? sí 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 cuando utilizas javascript también tiene sus propiedades ¿por qué? porque si tú empiezas a utilizar un javascript de front que puede ser vue que puede ser angular que puede ser react son para poder tener elementos dinámicos y tener interacciones dinámicas en el mismo instante y lo puedes incorporar aquí sin ninguna bronca y cuando empiezas a incorporar node que es javascript del parte de de backend es cuando tú necesitas tener una interacción mucho más dinámica y necesitas tener hilos asíncronos ¿por qué? porque todas estas peticiones son síncronas una detrás de otra y node es asíncrono entonces por eso tienen que entender qué es lo que te ofrece la tecnología y a quién lo vas a dirigir porque yo no voy a utilizar java para meterte un google maps y hacer por ejemplo una copia del uber con java nunca voy a acabar ¿por qué? porque los hilos que maneja java son muy pesados no son dinámicos ahí mejor empiezo a utilizar otras tecnologías que si te manejan elementos asíncronos pero necesito ahora por ejemplo tener un elemento muy endurecido de aplicaciones que estén que sean robustas por el tamaño de interacción de datos ah entonces ya empiezo a ver si voy a utilizar java o empiezo a utilizar c sharp con asp porque otra vez las tecnologías son muy parecidas pero te ofrecen diferentes características si les queda claro si porque por eso les dejé esa tarea de los administradores de hosting saber las tecnologías que manejan porque tú no nada más agarras una tecnología porque sí cuando tú haces un proyecto ya real en la vida real lo primero que tienes que ver es a ver cuáles son tus habilidades en el lenguaje tus habilidades en el lenguaje sirven para lo que tienes que hacer si sí hazlo en ese lenguaje si no entonces vas a tener que aprender otra tecnología porque hay una necesidad muy específica de ese proyecto entonces no conviene utilizar la tecnología x o y porque o va a ser más lento o va a costar más o es más difícil de implementar si les queda claro creo que sí entonces ahorita como ustedes tan chiquitos con qué estamos empezando con java porque porque ya empezaron a ver primeramente que po y si se dan cuenta aquí estoy implementando todo lo de po si o no y por ejemplo ustedes están viendo python estamos de acuerdo y también y python también puede hacer todo esto así claro que sí más fácil o más difícil pues ya depende de ti no bueno sí porque también en python está la parte de python web porque utilizar los servicios con Django para poder consumir elementos en web y hacer lo mismo que ahorita acabamos de hacer modelo vista controlador o ya empiezas con los otros modelos que les dije modelo vista presentador o un modelo a capas o modelos ya mucho más de este lado de la industria que es por ejemplo microservicios empiezo a generar un servicio para los registros independiente de la propia lógica de negocio que tú tengas porque lo consumo en otro lugar así como por ejemplo cuando ustedes descargan un juego para para el celular les dice cómo quieres autenticarte con facebook con google entonces como tal la aplicación te dice puedes registrarte conmigo o puedo consumir el servicio de facebook y ya no te está registrando conmigo voy a jalar los datos que vienen de facebook estamos de acuerdo si 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 como sería un ejemplo de peticiones asíncronas una petición asíncrona es como lo que tú estás haciendo con el teléfono cuando entras a un uber cuando entras a cualquiera de las que sea de pedir comida porque lo primero que hace es dónde estás tú que quieres y crea la orden pero no solamente está tu orden hay una pila enorme de órdenes si o no si alguna vez intentas hacer con un celular y un amigo hacer esas peticiones son casi instantáneas si o no si entonces significa que tengo varios hilos que están atendiendo las peticiones no solo uno y se le llama asíncrono porque cuando tú envías la petición se queda en navegador en el navegador la procesa si se te llega a ir el internet la sigue procesando y la guarda y la recupera porque tú lo has visto de que de repente se te va el internet y recupera los datos de la sesión donde estabas si o no si y los vuelve a enviar para sincronizarse por eso es asíncrono se puede perder pero lo sigue procesando y cuando conecta lo vuelve a enviar pero tú no tuviste que darle enviar de nuevo sino fue automático ok ok si entonces esos ya son procesamientos un poco más complejos porque todos estos si se pierde el internet tengo que volver a refrescar y recargar si o no si entonces aquí es donde empezamos a ocupar por ejemplo las sesiones y las cookies que es para recuperar datos y ahí es donde se puede hacer uso del caché del navegador porque porque recuerden que el navegador tiene una memoria donde está almacenando lo que tú estás viendo o lo que tú estás escribiendo entonces puedo recuperar lo último que escribiste y volverlo a posicionar donde estaba y ya cuando hablamos de servicios gigantescos empiezan a integrar diferentes tecnologías no solo una por ejemplo facebook tiene la integración de go con la integración de php con la integración de note con una integración de no me acuerdo que otra cosa son diferentes módulos de sistema con diferentes tecnologías porque ya es una plataforma ya no es solo una aplicación si les queda claro profe 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 yo tengo otra duda hablando de como se llama de las bases de datos como se llama entiendo yo que en una base de datos se guardan las imágenes no 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 depende para qué lo vayas a utilizar cuando se guardan las imágenes en una base de datos se guardan como mapa de bits para poderla reconstruir pero no es recomendable porque se vuelve muy lento el procesamiento lo que se guarda cuando tienes imágenes que no sean por mapa de bits se guarda la url sí porque bueno eso sí lo sabía porque de hecho cuando intentas abrir en instagram cuando abres una imagen de foto de perfil o sea cuando la abres te sale una dirección o un link exacto pero entonces ¿dónde se guardan las imágenes? así como tienes el drive tienes un repositorio lo que tú tienes es un repositorio o sea tienes un directorio en el servidor donde vas a almacenar todos los archivos que tú vas a ocupar llámese imágenes llámese lo que tú quieras si recuerdan no sé si a alguno le pasó que le decía error en el jip hop porque ustedes estaban cargando las imágenes y les dije no carguen imágenes pon la url súbela a tu drive y pon la url de la imagen ¿por qué? porque en jip hop estamos restringidos en cuanto al tamaño de los archivos entonces si tú tienes una imagen muy grande no la va a aguantar y es lo mismo que pasa en las bases de datos si tú tienes muchas imágenes el almacenamiento se te va a acabar por el mapa de bits entonces mejor almaceno la url y en otro lugar tengo el almacenamiento de las fotos y así nada más redirecciono ¿si les queda claro? dudas no sabía que Wikipedia usaba tecnología Java ¿si? aunque nosotros creemos que hay muchos servicios que no utilizan Java muchos siguen utilizando Java porque siguen siendo empresariales lo que empezó a llegar con mucha fuerza fueron los desarrollos con Javascript o las tecnologías Min o Mer porque son rápidos son dinámicos y hasta cierto punto baratos porque hacer un desarrollo en Java es caro es muy caro ¿como de cuánto es la diferencia? por ejemplo un desarrollo con Javascript te anda saliendo de 200 mil a 300 mil mientras que un desarrollo con Java te anda saliendo entre medio millón a un millón a dos millones uy quiero entonces ahí es donde viene otra vez a quien va dirigido la población los elementos cuánto vas a ocupar el procesamiento todo lo que les he dejado de tarea que los he estado jodiendo no nada más es por estarlos jodiendo así como ahorita los de proyecto de prototipos que les digo las versiones que estás manejando cuánto está costando todo eso tiene que ver para cualquier proyecto si les queda claro dudas creo que ya no entonces les tengo una buena una mala y una peor a ver cuáles son la buena es que ya quedó estamos de acuerdo si la mala ya no me pueden decir pero es que profe me manda errores y la peor ah pues que ahorita se van a poner a trabajar en que quiero que ya esté modelo vista controlador su examen porque a partir de la siguiente semana vamos a empezar a ver el nuevo tema que son sesiones y van a tener que agregar sesiones y luego vamos a agregar más cosas más cosas más cosas y entre más tiempo dejen pasar de lo hago al rato lo hago al rato lo hago al rato van a tronar oh no oh si los conozco estamos atrasados no lo sé en cuestión de temas no no sé ustedes cómo vayan de trabajo porque recuerden que no solamente es lo mío porque van a tener que entrar a esto van a entrar aquí Figma y aquí es donde voy a querer los wireframes y el sitemap de su sitio ¿de cuál el examen proyecto? ambos porque aquí ya puedes empezar a diseñar todos los flujos aquí está página principal y cómo se va a ver el contenido y si te das cuenta ya es mucho más dinámico que con Ninja Mock ¿sí o no? y si algunos wireframes ya los tenemos en este hechos con otra aplicación y se ven lindos y kawaii y entendibles no hay problema porque por eso en lo que me entregaron de proyecto aula a los que lo entregaron ahí les puse en los comentarios el wireframe no me está correspondiendo porque me dice que tiene tal cosa y no tiene esto lo que tú me estás presentando me dice que la navegación debería de tener esto, esto, esto y no lo tiene así les puse en los comentarios y se los dijeron entre ustedes ¿no? porque nada más se los dejé a uno por equipo o ni siquiera los vieron creo que no los vi me gusta no, creo que yo tampoco los vi yo tampoco los vi pero nada más me salía la calificación pero ¿dónde se los dejaron? no, no, no al que envió el que envió los archivos es al que le puse en los comentarios porque ahí no iba a replicar con cada uno por eso si los dejaste en netmodo te los dejé como comentario si los dejaste en teams te los dejé como comentario y si no tengo comentarios en netmodo entonces los tienes en teams y si no lo envié por teams entonces lo tiene alguno de tus compañeros que no fuiste que no fuiste tú pero fui yo el que lo envió que raro porque a todos les puse comentario y se supone que le puse a guardar comentario ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? porque quiero que se vea lindo y kawaii mira así de lindo y de kawaii mira se ve lindo mira por aquí estaban los métodos aquí están los errores método get método post método put método delete así de lindo y de kawaii lo quiero ¿Vale? ¿Sí? Sí, bro Entonces si no hay dudas díganle adiós a la cámara Adiós Adiós Adiós